Amigos de Criterio Hidalgo, estas son las notas más importantes de la Copa. No quiere Franco Jara un retorno precipitado. Franco Jara espera que la reanudación del clausura 2020 contemple el tema físico, pues señaló que todos los jugadores requieren de un proceso para retomar su forma tras un receso tan largo sin actividad en la cancha. Un futbolista de alto rendimiento, cuando vuelve siempre le cuesta tres semanas o un mes adaptarse, ponerse en ritmo. Cuando uno vuelve la exigencia es totalmente diferente y hay que prevenir un montón de cosas. Se está hablando de jugar dos veces a la semana, quieras o no. Cuando el cuerpo está parado 50 días y le exiges el máximo, en algún momento va a explotar, manifestó en una entrevista con un programa en Argentina. Aunque disfruta la convivencia con su familia en este periodo de aislamiento, expresó que ya tiene inquietud de volver a su actividad cotidiana. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.